El 2023 es un año muy importante para Vivo, muchos cambios y básicamente tenemos muchas cosas que vienen. El lobby que ya lo tenemos, ese producto el año pasado lo estamos mejorando, vamos a lanzar una nueva versión este año. El promotional tool que básicamente es nuestra herramienta para crear torneos, lo lanzamos el año pasado, ahorita solo funciona el ruleta, lo estamos sacando para todos los juegos, es algo super importante y algo que ha hecho como que nuestros productos sean aún mejores. Lo siguiente es en juegos, tiene un montón de juegos nuevos, varios juegos nuevos, Squid Baccarat, una nueva versión de Baccarat, varias versiones de Baccarat, incluso poder jugar multiapuestas en varias mesas al mismo tiempo, puedes jugar en todas las mesas de Baccarat que tenemos en un solo lugar. El otro juego que es muy importante es Limited Blackjack, es una nueva versión de Blackjack donde pueden jugar jugadores infinitos, estamos muy felices con ese producto. Para el mercado asiático tenemos Sikpo, Subdia, son juegos que en toda Asia, China les gusta mucho, Japón, etc. Tenemos también para el mercado asiático, pero más tirando a la India, juegos como Andar Bajar, Matka, muy globales, a pesar de que son juegos de la India, todo el mundo les va a gustar, cuando lo jueguen en Latinoamérica van a ver que son muy interesantes esos juegos. Tenemos también las versiones de Bingo, Game Shows que vienen, muchas cosas interesantes, de Ruleta, estamos pensando sacar una nueva versión de Jackpot con modificadores y multiplicadores. Los jugadores van a poder ganar mucho dinero con esto y va a ser muy, muy divertido. Estamos abriendo nuevos estudios con lenguajes nativos, nuevos cromas y por supuesto muchas, muchas, muchas cosas que vienen y sorpresas. Vivo Gaming siempre está innovando y creando oportunidades para que los jugadores quieran jugar, que creo que es lo importante, ¿verdad? Cuando usted tiene su negocio en el gaming, usted lo que quiere es que la gente llegue a los juegos y le den ganas de jugar, le den ganas de apostar, le den ganas de ser parte del juego y decir, bueno, voy a poner mi dinero acá. Y creo que el promotional tool es mucho de esto porque hace que los jugadores tengan un incentivo más, saben que pueden ganar con más cosas, lo que hablaba los multiplayers. La idea es que agregarle mucho más de esos juegos, mucho más interacción, mucho más ganas, cosas de que la gente pueda llegar, side bets, pueda llegar y decir, bueno, aquí voy a ganar y tengo una oportunidad de ganar además un extra. Y verse, digamos, en el ranking y todo ese tipo de cosas, creo que es parte de lo que tenemos, ¿verdad? Y además que el producto sea atractivo visualmente, que es algo que estamos mejorando también, que las dealers sonrían, parte de lo que estamos haciendo es incluso trabajar con inteligencia artificial. Tenemos un software justo para que las dealers vean su performance, sonrían, podamos medirlo y que sea un producto muy atractivo para todos. Esta pregunta en realidad es una respuesta difícil, tengo varios juegos que me gustan. Una cosa que hicimos el año pasado fue que agarramos los productos que teníamos y los mejoramos todos, entonces ahora las interfaces son más modernas. Por ese sentido también creamos el Limited Blackjack que les guste, me gusta mucho. Agarramos un producto con el Blackjack que eran siete personas y ahora es infinito y pueden jugar la cantidad de personas que quieran. Eso es el tipo de cosas que me gusta mucho que podamos hacer en Vivo Gaming y es un producto moderno, diferente. Y a eso le agregamos también, eso es en juegos, digamos, le agregamos el Promotool y pues claro, ¿verdad? Es algo como que estamos mejorando e implementando. Entonces creo que me quedaría como en juegos, Limited Blackjack y como producto en general, el Promotool que solo hemos visto en la punta de la entrada. Vamos a ir mejorando y va a estar increíble todo lo que viene de 2023.